Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que os habéis querido acercar hoy a este rincón de la universitaria, bien bonito, por cierto, donde tenemos una parte del campus de la UNED, esto lo llamamos nosotros el campus norte, porque el campus sur es el que está al lado del puente de los franceses, y aunque norte y sur muy cercanos entre sí, de todos modos. Y aquí es donde está nuestra Facultad de Educación, yo soy catedrático de esta casa, o sea que permítanme que les dé la bienvenida a mi casa, no solo a la universidad, sino también a mi facultad. Es una satisfacción que podamos celebrar hoy aquí esta jornada de intercambio y análisis profesional universitario. Vamos a ir dando la palabra a los miembros de la mesa para que vayan diciendo las palabras que consideren convenientes en este acto de inauguración. En primer lugar, tomará la palabra doña Mariluz Esteban, directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Buenos días, rector de la UNED, directora del Real Patronato sobre Discapacidad, mi querida Mercedes Jaraba, mi Concha Díaz, presidenta de la CNSA y su fundación, mi querido Mariano Reyes, coordinador de la Red Interuniversitaria para la Investigación y la Docencia de la Lengua de Signos Españolas. Y, como no, a todos los compañeros aquí presentes del Real Patronato sobre Discapacidad, del Ministerio, del Consejo Rector del CENELSE. Y quiero saludar especialmente a Tiberio Feliz de la UNIDIS-UNED por el trabajo que ha desarrollado en la organización de estas jornadas. Conjuntamente con nosotros, quería lanzarle un saludo muy especial tanto a él como a ese equipo. Trabajar con ellos es una gozada. Y a nuestros compañeros de las diferentes universidades, investigadores, administración, profesionales, expertos, quería agradeceros a todos y a todas vuestra presencia en esta jornada de intercambio y análisis profesional universitario. El Real Patronato sobre Discapacidad organiza estas jornadas en colaboración con la Fundación CNSE, UNED y la Red Interuniversitaria para la Investigación y Docencia de la Lengua de Signos. Cuenta con la participación de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la persona de Elena Peñafiel. Y conjuntamente con el director de la Fundación Universia, Ramón Capdevila, que también agradecemos su participación y su presencia en esta jornada. Como decía, esta jornada queremos que se convierta en un encuentro de intercambio, de conocimientos, de experiencias, de buenas prácticas con respecto a la lengua de signos en las diferentes universidades españolas, tanto la lengua de signos española como catalana. Actualmente, la lengua de signos tiene mucha presencia en la universidad, en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito de la traducción e interpretación, docencia e investigación, e indirectamente cuenta con presencia en la educación, en psicología, en derecho, antropología y en los diferentes planes de estudio donde la lengua de signos se incorpora. El objetivo de esta jornada son varios. Como decía, fomentar el encuentro, el intercambio, la interacción de información y conocimientos, a unar estrategias para incorporar la lengua de signos cada vez más en el ámbito universitario y consolidar su presencia en la misma. El objetivo final de esta jornada es tanto el prestigio lingüístico, social y cultural de la lengua de signos española y catalana, aumentarlo. Contamos con cuatro mesas a lo largo de la jornada de hoy donde se presentarán diferentes experiencias y buenas prácticas para fomentar el debate y la reflexión. Quiero agradecer a todas las universidades que nos han enviado sus propuestas sobre la lengua de signos como objeto de estudio de formación en diferentes planes, ya sea formación complementaria adaptada al marco europeo en grados, por grados, en líneas de investigación, en proyectos, en transferencia de conocimientos. Un objetivo del CENELSE es promover la red de investigación y de intercambio de información en los diferentes centros de investigación, siempre intentando dar respuesta a las expectativas y las necesidades de la comunidad lingüística usuaria. Y este es el marco idóneo para conseguir ese objetivo. Si elevamos el estatus de la lengua de signos en este ámbito, redundará positivamente en la calidad de vida de las personas sordas y sordociegas. Tanto las universidades como la comunidad lingüística usuaria como la administración debemos trabajar en un mismo espacio, en un espacio común, evitando llevar líneas distintas, remar en distintos caminos para que podamos generar ese debate y ese intercambio de información y crear esas estrategias y propuestas de cara al futuro. Para terminar, los que me conocéis, a mí me encanta utilizar citas y frases. Quiero dejaros y compartir con vosotros aquí un par de ellas. Una es del año 2002, de Ristine Yosine, que dice Yo hablo mi lengua favorita porque eso es quien soy. Enseñamos a nuestros hijos nuestra lengua favorita porque queremos que sepan quiénes somos. En esta jornada vamos a hablar sobre las lenguas de signos que en el mundo de las lenguas también tiene presencia y transmite sabiduría y cultura única. Esa diversidad lingüística es propiedad no solo de la comunidad usuaria sino propiedad de la humanidad. Muchas gracias por vuestras aportaciones y espero que disfrutéis de la jornada de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mariluz. Tiene a continuación la palabra don Mariano Reyes, coordinador de la Red Interuniversitaria para la Investigación y Docencia de las Lenguas de Signos Españolas. Bueno, muchas gracias, rector. Bueno, ante todo, quiero empezar mi pequeña intervención agradeciéndole de todo corazón el trabajo realizado por Mariluz y su equipo, Eva y demás personas, y a Tiberio por el trabajo tan magnífico que han realizado. Yo la verdad que me he impresionado el lugar, el sitio, como la disposición de los espacios, etcétera, porque me parece que empezamos con buen pie. Bueno, yo me presento, mi nombre es Mariano Reyes Tejedor, soy el coordinador de la Red Interuniversitaria para la Investigación y la Docencia de Lenguas de Signos. Como todos saben, la red está constituida por una serie de universidades, tiene vocación, fundamentalmente, de promover la investigación, promover también la docencia, promover, como no, la accesibilidad universal y, sobre todo, difundir todo lo que se está haciendo con un objetivo que creo que es primario, es prestigiar la lengua, la lengua de signos, las lenguas de signos, y prestigiarla junto a otras lenguas, no menos importantes, como puede ser el inglés, el francés, el italiano, que sí están consideradas por el Instituto Nacional de Cualificaciones con el nivel 4, exactamente igual que la lengua de signos. La paradoja que nos encontramos es que, aunque esté calificada y considerada como una lengua de ámbito universitario y académica, pues aún sigue estando a los aledaños de las universidades y eso, pues, desde mi punto de vista, atenta gravemente con el concepto, el principio primario del derecho, por decir, la no discriminación y a la igualdad de oportunidades por parte de personas sordas que sí exigen el derecho de poder acceder a la universidad y recibir una interpretación adecuada y de calidad. En ese sentido, la red, pues, estamos empeñados en prestigiar esta lengua y, para ello, nos hemos unido, nos hemos reunido en un conjunto de universidades con el último objetivo de llevar o de difundir lo que se está haciendo al ámbito social y también al ámbito académico. Creo que esto es una oportunidad. Veo muchas caras conocidas, lo cual es muy gratificante para mí. Veo que las universidades seguimos en lucha, si se puede decir esa palabra, seguimos peleando, no toda la universidad, también hay que decirlo. Hay una universidad que también se niega, por decirlo, a integrar esta lengua de forma inconsciente, no lo digo de forma inconsciente, y se niega a hacerlo porque carece de los conocimientos de que la lengua de signos es efectivamente una lengua que requiere y que debe estar en igualdad de condiciones para aplicar prácticamente esos principios de los que he hablado anteriormente, derecho a la no discriminación, derecho también a la accesibilidad universal y a la igualdad de oportunidades. En este sentido, pues, agradezco a todas las universidades que están hoy aquí y que van a aportar, estoy seguro, mucho. Y estoy seguro que los objetivos que nos hemos marcado en este encuentro se van a cumplir de manera perfecta. Al menos eso espero y tengo la esperanza. Muchas gracias y doy la palabra. Muchas gracias, Mariano. A continuación, tiene la palabra doña Concepción María Díaz, presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas y de su fundación. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. La directora del CENELSE y también a Mariano, que es el coordinador de la red interuniversitaria para la investigación y la docencia de las lenguas de signos españolas. Además de saludar a todos los presentes en la sala. Es un placer, lo que ya ha explicado la directora del CENELSE, compartir este espacio único en España de intercambio de información, conocimiento y experiencia, además de buenas prácticas de las diferentes universidades, centrado todo ello en la lengua de signos, además en diferentes ámbitos. Este es un espacio importante porque da valor y prestigio a la lengua de signos. Quiero dedicar mis primeras palabras al agradecimiento de diferentes entidades. La primera de ellas, la UNED, porque la Confederación, desde hace bastante tiempo, viene colaborando con la universidad a distancia con dos objetivos fundamentales. Uno, dar prioridad a la atención de las personas sordas en la universidad, que siempre son bienvenidas en la UNED. Es importante también destacar esto de cara a las diferentes discapacidades, no solo hacia las personas sordas. También que estos alumnos y alumnas se sientan incluidos en las carreras que elijan para estudiar a través de la inclusión de la lengua de signos, y esto lo lleva a cabo la universidad a distancia. También el Real Patronato sobre Discapacidad, que a través del CENELSE, se ha convertido en el impulsor de la inclusión de la lengua de signos en las instituciones, y que ha venido apoyando nuestra lengua, su promoción y normalización desde hace mucho tiempo. Y esto también requiere de mucho valor. A la red interuniversitaria, porque recuerdo que cuando eran muy pocas las universidades, pero mucha la gente y las ganas que había de colaborar, vimos que de forma gradual, gracias a esta red también, iban sumándose cada vez más universidades. A veces había poco apoyo, pero siempre mucha voluntad. Y esto es digno de reconocer por parte de la Confederación hacia la red interuniversitaria. La lengua de signos española y la lengua de signos catalana son ya patrimonio lingüístico y cultural de nuestra sociedad. Y son indiscutiblemente un elemento de comunicación para las personas sordas que las utilizamos. Nos permiten participar en igualdad de condiciones en la vida económica, política, social y cultural de nuestro país. En un momento en el que veíamos que nuestra visibilización era imposible, ahora sí que entendemos que se le da el mismo valor a la lengua de signos. La lengua de signos es un derecho básico y fundamental de forma indiscutible para las personas sordas y sordociegas. Y también quiero reconocer el papel que ha desempeñado la comunidad sorda gracias a nuestras organizaciones, federaciones y asociaciones de personas sordas en la construcción de nuestro país desde un punto de vista de derechos. En el momento en el que nosotros como personas estábamos muy limitadas, no contábamos con derechos y gracias a la lucha diaria de nuestro movimiento asociativo, este país también se ha transformado y ha mejorado. Si hoy hablamos de un país más inclusivo, más libre, más seguro para las personas sordas y sordociegas y de derechos también para nuestro colectivo, es porque no tenemos ninguna duda de ello. Este año se celebra el décimo aniversario de la ratificación por parte de nuestro país, fue en 2006, de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero como digo, se celebran diez años de la declaración de esta convención por parte de la ONU. Entendemos que es un valor y desde la CNSE aplaudimos estos avances normativos, pero las personas sordas en nuestro día a día seguimos contando con muchas barreras. Contamos con legislación que nos ampara, tanto a nosotros como a nuestra lengua, se nos han facilitado una serie de derechos, pero en el día a día seguimos con muchas barreras a la hora de incorporarnos a la vida laboral, de acceder a la formación para posteriormente conseguir un trabajo, de acceder a formación continua, continúa siendo muy complicado para las personas sordas todavía en el día de hoy y en nuestro día a día en el ámbito social, en los servicios sociales y sociosanitarios no tenemos todavía ni de lejos la misma accesibilidad que tienen las personas oyentes. No tenemos la misma capacidad de acceder al ocio, a la cultura y al tiempo libre. Vivimos en una gran desventaja en la actualidad, a pesar, como digo, que contamos con normativa y legislación que han sido conquistas para nosotros pero que todavía no estamos satisfechas con su implementación. Desde la sociedad, las administraciones, todavía se nos imponen límites. Límites muchas veces motivados por recortes presupuestarios, por límites presupuestarios, pero necesitamos igualdad de acceso a todos los ámbitos. A veces la limitación se refleja en los prejuicios de cara a qué supone ser una persona sorda también. Debemos reconocer la normativa que nos ampara y nuestros derechos y si hacemos una comparativa en los últimos 15 años, la percepción que la sociedad tiene de cara a las personas sordas es positiva. También el atractivo mediático que ha despertado nuestra lengua, la lengua de signos y el valor estético que debemos reconocer, desde luego. Pero en nuestra vida a día, en nuestro día a día, vemos que también la sociedad nos percibe y perciba nuestra lengua como algo normal. Y vemos además que nuestra lengua también está acumulando un mayor estatus que debe estar siempre en consonancia con la vida en igualdad de condiciones de las personas sordas y sordociegas. Y esto todavía no se da, por lo que debemos seguir luchando. Estamos viviendo ahora mismo una jornada en un espacio de ciencia, un espacio científico que siempre ha sido la ciencia una gran aliada del bienestar social. Y el ámbito académico persigue el objetivo de aumentar el nivel de la sociedad y dentro del ámbito académico las universidades. De hecho, muchos investigadores e investigadoras han promovido la investigación de la lengua de signos y esto nos ha ayudado mucho al movimiento asociativo. Nos ha ayudado a que nuestros gobernantes de forma gradual a que los diferentes políticos y políticas además de la sociedad pudiesen reconocer el valor de nuestra lengua. De ahí que la anianza entre universidades y movimiento asociativo sea ya indestructible. Por concluir, yo sé que la jornada de hoy, igual que los diferentes congresos celebrados por el CNELSE, va a suponer un intercambio de valor que va a aportar fuerza a la lengua de signos pero también desde un punto de vista social, académico, lingüístico, cultural y también político. Finalizo deseando que tengáis una buena jornada. La CNSE siempre va a estar al lado de las universidades buscando esta sinergia conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tiene ahora la palabra doña Mercedes Jaraba, directora del Real Patronato sobre discapacidad. Buenos días. Me vais a permitir que me salte un poco al protocolo y mi primer saludo sea para mi profesora de lengua de signos que hizo lo que pudo conmigo. Hizo lo que pudo conmigo pero hizo algo muy importante y es que fue consiguió a muchos que queríamos acercarnos no éramos muy pretenciosos el resultado es evidente pero queríamos acercarnos algo más. Nosotros estamos en el lado en el otro lado estamos en el lado de la administración estamos en la otra parte colaboradora por eso agradezco especialmente las palabras de Mariluz de Concha y la colaboración inestimable de esta casa como es la UNED un referente en materia de integración de personas con discapacidad en este ámbito de educación superior tan necesario y por supuesto la asistencia de esa red esa red que creo que contribuye especialmente a lo que todos hemos pretendido aquí que la lengua de signos se vea con la misma normalidad se han citado varias carreras se han citado varios idiomas pues una más una más y se ha destacado que lo que nos importa es que se instale con esa misma normalidad con ese mismo espíritu de transversalidad en nuestro día a día que los profesionales de las actividades que sean sean capaces de comunicarse al menos un poco mejor que nosotros a pesar del esfuerzo de la profe con sus clientes en el ámbito que sea pero que se vea también la lengua de signos pues como un idioma más que uno aprende como otro más o sea lo normal de la vida esa es la finalidad por eso aunar docencia investigación y aunar esta serie de sinergias la palabra es de Mariluz creo que es ese gran logro que entre todos podemos hacer así que muchas gracias profe y muchas gracias a todos porque es verdad que antes lo ha dicho Mariano veo muchas caras conocidas pero también veo muchas no conocidas y me vais a perdonar porque me vais a entender pero eso lo agradezco más lo agradezco más porque cuando nos autoalimentamos nos retroalimentamos si nosotros mismos nos recreamos está muy bien fortalecemos pero cuando hemos sido capaces de abrirnos y yo no veo veo también muchas caras desconocidas entiendo que es que hemos dado ya ese primer paso entonces nos hemos abierto hemos salido y hemos conseguido captar más intereses y que la gente lo vea exactamente con la misma normalidad que todos entendemos el hecho de que aquí en esta jornada se vayan a dar se vayan a unar representantes de 20 universidades creo que es bastante significativo porque lo decíamos el otro día en la presentación de otro de los cursos MOOC dentro del ámbito del convenio de accesibilidad que ha firmado el Real Patronato con Fundación 11 por ejemplo o en este ámbito de colaboración son pequeños pasos pero el paso de la educación superior para el mundo de las personas con discapacidad es fundamental si tenemos todavía un porcentaje muy pequeño de estudiantes y en consecuencia de profesionales con titulación superior es por algo pues si algo falla es donde tenemos que atacar desde luego la lengua de signos contribuye a eso el otro día también teníamos la oportunidad de disfrutar de un gran congreso que fue la Madis en Toledo también dedicado a la comunicación audiovisual en este caso ahí podíamos comentar que las tecnologías estaban de nuestra parte pues aquí además de la tecnología están las personas de nuestra parte aquí la tecnología es fácil fácil uno mismo la tenemos la tenemos pues como la tenemos usémosla con esa misma normalidad y con esa naturalidad el agradecimiento tiene que ser especial porque como todos sabéis yo estoy aquí esto que no se ve que está muy pequeño que pone por suplencia pues estoy por suplencia y me figuro claro que ya por poco tiempo puesto que ya a partir de hoy tenemos nuevo gobierno y ahora pues empezará la estructura administrativa como corresponda el placer de haber compartido este titulillo tan largo con el por suplencia ha sido mucho pero reconozco que el placer grande viene por antes y lo que espero que continúe después porque tanto desde el Real Patronato gran impulsor y con gran cariño que eso no está escrito pero lo digo de la CNS desde la dirección general al final somos los mismos de hecho estamos aquí mezclados y un saludo muy especial para mis compañeros de la dirección general y del Real Patronato el impulso viene por todos los lados recientemente también ayer tuvimos oportunidad en el consejo estatal de ONG de ya informar de la resolución de las subvenciones del IRPF algo tan fundamental para nuestro sector como es esa ayuda económica pues del análisis de esos proyectos informados de las cuantías y del proceso podéis concluir que siempre pero cada vez más y este año un poco más se ha querido dar un impulso especial a estos programas porque en nuestro objetivo estaban todos los colectivos pero hay algunos que bueno pues lógicamente hay que reforzar se ha citado aquí el colectivo por supuesto de todas las personas sordas pero hemos querido hacer una especial incidencia en personas sordociegas creo que no requiere de mayor explicación lo creemos y hemos hecho ese pequeño aporte ese pequeño aporte que ha venido a través de esas subvenciones que siempre están ahí en la cuerda floja pero a día de hoy todavía se mantienen ese es el espíritu que quiero transmitir y el que yo creo que estamos consiguiendo entre todos ver caras conocidas y caras desconocidas consigue ese efecto así que el agradecimiento vaya a todos a esta casa por seguir avanzando y seguir dando ejemplo en el resto de universidades que vemos que va funcionando va funcionando el ejemplo y que la actividad docente la investigadora y la normalizadora en consecuencia se aúnen en todos nosotros y consigamos seguir adelante la jornada sin duda es un punto más en este camino pero eso solo un punto más de aquí seguiremos viéndonos donde estemos pero seguiremos viéndonos muchas gracias muchas gracias Mercedes bueno les decía al comienzo que estaba hoy muy satisfecho de acogerles aquí en nuestra casa en la UNED y en la facultad de educación estoy satisfecho por diversos motivos el primero también personal porque yo estuve en el ministerio de educación y ciencia precisamente cuando se aprobó la ley de lengua de signos y algo tuve de implicación en aquel momento y por tanto conocí desde dentro cómo se gestó y tuvimos muchas reuniones y mucho trabajo conjunto para llevarlo a cabo y ahora desde el otro lado desde el lado de la universidad pues nosotros hemos firmado un convenio con la Confederación Estatal de Personas Sordas precisamente para impulsar todas estas tareas o sea que la verdad es que para la UNED y lo decía Mercedes Jaraba es un compromiso ya establecido nuestra UNIDIS atiende a un número muy importante de estudiantes con discapacidad calculamos que en torno al 40% de los estudiantes universitarios con discapacidad que hay en las universidades españolas estudian en la UNED lo cual es una cifra muy considerable que lleva todo un trabajo detrás muy continuo y exigente muchas veces pero yo creo justo desde luego y necesario que lo hagamos y eso es lo que nos llevó a dar un paso más no solo atender a los estudiantes con discapacidad a los que necesitan adaptación de exámenes u otro tipo de apoyos sino también a integrar el aprendizaje de la lengua de signos española dentro de nuestras ofertas de aprendizaje de idiomas hoy está aquí con nosotros por allí en el público veo a la profesora Marrero Victoria Marrero que es la directora del centro universitario de idiomas digital y a distancia en que ofrecemos pues todo un conjunto de idiomas ofrecemos idiomas extranjeros el inglés por supuesto francés alemán italiano ofrecemos idiomas nacionales el catalán el euskera el gallego el español como lengua extranjera y la lengua de signos española y yo creo que es una manera de integrarlo con normalidad dentro de lo que es toda la oferta educativa que hace la UNED o sea digamos nuestros estudiantes pueden elegir los idiomas que quieran realizar con nosotros pero también nuestros no estudiantes personas que no están estudiando grados con nosotros pero quieren hacer enseñanza quieren aprender idiomas pues tienen la oferta de la lengua de signos como una oferta más me decía hace un rato Conchita que el primer curso que hemos lanzado tiene 300 estudiantes al menos lo cual es una satisfacción saber que responde a una demanda real y esperamos que lo podamos hacer del mejor modo posible por tanto no puedo decirle sino que estoy satisfecho de que hoy ustedes se hayan reunido aquí en nuestra casa tenemos cada vez más universidades que hacen cosas diferentes que compiten con nosotros y así todos aprenderemos a hacerlo mejor porque en última instancia la tarea en que estamos empeñados es necesario que aúne a cuantas más personas cuantas más instituciones y cuantas más universidades mejor el hecho de que hoy aquí se reúnan durante todo el día y haya representantes de unas 20 he oído decir universidades españolas pues es muy revelador es la cuarta parte de las universidades que hay en España entre públicas y privadas es decir es un número ya importante y eso quiere decir que toda la tarea que ustedes realizan desde la confederación desde el real patronato desde el centro de normalización desde la red etcétera pues va calando va produciendo efectos y siendo verdad como decía Conchita que hay todavía muchas limitaciones y mucha alguna separación limitaciones en el disfrute de la cultura del ocio de otra serie de cuestiones que es verdad porque así lo tenemos que reconocer pero entiendo que todo esto son acciones que van en el camino de conseguir una atención más normalizada para personas que tienen tanto derecho como los demás a disfrutar de todos los bienes que la vida da lo único que necesitan bueno pues algunas adaptaciones en algunas cosas para poder hacerlo con el mismo grado que otras personas lo consiguen y yo creo que todos estamos comprometidos por lo menos hay un sépanlo nuestra universidad está comprometida tenemos personas muy comprometidas en nuestra universidad y hay otras universidades que también lo están y hay entidades porque aparte de los que están hoy aquí pues está Ramón Capdevila y hay otras personas que proceden pues en este caso de universidad de otros lugares digamos creo que responde a un sentir social y bueno ese es el sentido de esta jornada intercambiar analizar las circunstancias las experiencias las iniciativas que se están desarrollando y en última instancia llevarnos todos a nuestras localidades e instituciones de origen un conocimiento mayor para poder desarrollar del mejor modo esa tarea así que no me queda sino declarar inaugurada esta jornada de intercambio y análisis profesional universitario y desearles que tengan un día intenso será seguro por la vista del programa pero productivo y de interés para todos ustedes muchas gracias gracias aplausos aplausos y